El botón Diana es una aplicación tecnológica de auxilio a las mujeres del municipio de Villa de Álvarez en caso de emergencia. Es decir, desde sus teléfonos celulares pueden solicitar apoyo inmediato a la policía municipal, informó la presidenta Esther Gutiérrez Andrade. Se puede bajar tanto por el Play Store como por Apple Store de tal manera que puedan las personas acceder a esta aplicación. Está conectado con el C2 y el C2 mandaría a la patrulla lo más cercano posible para que pueda atender alguna situación de vulnerabilidad. El botón Diana busca prevenir la violencia de género, pues aunque el municipio de Villa de Álvarez no tiene el primer lugar en violencia contra las féminas a nivel estatal, sí han detectado muchos casos de violencia familiar y sexual en barrios y colonias, dijo la funcionaria. Por ejemplo, al grupo de mujeres, si en algún momento han estado precisamente en alguna situación vulnerable cuando se suben al camión urbano, cuando caminan por la calle, cuando en el periodo que nos tocó prepararnos también en los diferentes planteles educativos. Cabe señalar que el botón Diana es gratuito y aunque no tengan datos o Wi-Fi en su celular, funciona. Por ello, se solicitan algunos datos personales y dos fotografías para poder identificar a quién acudirán a buscar en caso de que se encuentre en riesgo. En ese sentido, la alcaldesa agregó que dichos datos personales quedarán en resguardo. Pedirle a la población que sean muy responsables en el momento de utilizar esta aplicación, porque si alguien también hace un mal uso de la misma, pues entonces van a distraer a la corporación policíaca a lo mejor de otro evento que realmente amerita la atención. Karina Zulano, Meganoticias.